Música A mí me ha gustado mucho la parte de la comunicación con honestidad, el reafirmarse en sus ideas, en el que no hay resignación, sino que hay que luchar por lo que tú crees y consideras que es importante y que consideras que tienes razón, hasta las últimas consecuencias. Y luego, sobre todo, en el tema de la parte de competencia. Me ha gustado mucho también cómo ha planteado su evolución empresarial con una parte de expertise o seniority muy importante, con gente preparada, pero a partir de ahí con una muy importante base de talento joven, que es el que va empujando la empresa hacia arriba y que va aprendiendo de los mayores. Música He visto reflejados los valores en Arsenio, en este caso, en el ponente, pues realmente, bueno, su historia está llena de valores, ¿no? De valentía, de poder enfrentarse a la injusticia, de caerse y levantarse. Bueno, a mí en particular me parece una gran iniciativa, es un momento donde poner en común una serie de ideas, una serie de experiencias de gente que son relevantes en sus sectores y que nos ayudan a descubrir cosas que tenemos olvidadas o a redescubrirlas o en su momento también a reafirmarnos en lo que estamos haciendo un poco es el camino. Pues la verdad que la lección que me llevo es un poco el tema de los principios, ¿no? El tema de, pues, ver la experiencia de una persona que ha respetado sus principios y que ha estado, digamos, peleando durante muchos años por tener sus empresas y, digamos, dirigir sus redacciones y demás, siempre, digamos, con el respeto a lo que él crea, me parece muy importante. Música Música